La llave y la cantamos todos juntos, ¡las palmas! Déjame que me vayas a olvidarme de tus besos No mire, no importa, no intentes de tenerte A veces a veces sobran, mi hermano fue quererte A veces sobran, mi hermano fue quererte Mi viento mucho menos, me abrazó la venta Si mi viento mucho suelta ya se lo lleve el viento Si mi viento mucho suelta ya se lo lleve el viento Y en el corazón muerto una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera ¡Segura! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! de flores, de algún rencor hiciste también de tus amores, de algún rencor hiciste también de tus amores, siempre en el corazón, fuerte una chacarera, déjame que me vaya y que por ella muera, déjame que me vaya y que por ella muera.